¿Qué es la innovación rural? Tengo ahora el gusto de tener a mi derecha a la profesora Ana Burgos, que nos va a ofrecer la ponencia titulada Innovación rural, un enfoque emergente para el desarrollo sustentable de los territorios rurales. Ana es bióloga de formación en la Universidad del Comahue, en Argentina, con maestría en ecología y doctorado en ciencias por la Universidad Nacional Autorma de México. Actualmente es investigadora titular del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM en Morelia, Michoacán, México. Su especialidad primaria es la seguridad hídrica y la gestión de cuencas, con énfasis en zonas secas con déficit hídrico y agudas desigualdades sociales. Su interés actual se enfoca en el alcance del desarrollo rural sustentable y al enfoque de innovación rural como proceso endógeno, necesario e indispensable para el cambio rural. Como parte de sus actividades académicas, promueve activamente un quehacer científico comprometido con la sociedad, con base en los principios teóricos, prácticos y éticos de la investigación transdisciplinaria. Su ponencia pondrá sobre la mesa alguna de las premisas para integrar un enfoque de la innovación rural capaz de promover procesos de cambio rural que abonen al desarrollo sustentable de los territorios rurales, particularmente aquellos que se encuentran en situaciones más desfavorables. Muchísimas gracias y te he dado la palabra. Gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por su tiempo aquí. Esa tarde y rápido por los tiempos. ¿Cómo hago? Ah, ok. El objetivo de esta plática, como comentó Víctor, es hacer un pequeño recorrido por el enfoque emergente de innovación rural. Por esto que llamo el enfoque emergente de la innovación rural, para tratar de entender por qué es un enfoque emergente y cuáles, en mi opinión, son sus avances y retos ante el desarrollo rural sustentable. La presentación está como organizada en cuatro partes. Uno es el problema, el problema de fondo, que el síntoma es el despoblamiento, pero el fondo es el cambio rural en el siglo XXI y me voy a dedicar unos minutos a profundizar en qué es esto del cambio rural que estamos viviendo. El segundo bloque tiene que ver con esto de la innovación rural como una aproximación o un enfoque que trata de atender los nuevos retos del desarrollo rural sustentable. Finalmente voy a compartir con ustedes el caso mexicano, una pincelada muy gruesa de cómo es otro contexto, en particular para los colegas de España, cómo es el contexto mexicano y cuáles son nuestros retos. Y al final elegí unas tres ideas sobre los retos que son más importantes desde mi punto de vista para continuar en la línea de la innovación rural. Entonces, para empezar a escarbar un poco más profundo, hemos hablado todo el día de ayer y hoy del despoblamiento rural, pero el despoblamiento es un signo que se observa a nivel global. Aquí vemos en la gráfica de arriba la población rural como porcentaje de la población total, datos del Banco Mundial desde el año 60 al 2021. Y efectivamente, a nivel global, la humanidad ha perdido población rural significativamente. Por ahí del año 2005 dejó la población rural de ser la mitad y ya estamos en el 43% de la población total. Esto es a nivel global y habla también de una tendencia que hay que entender como humanidad. Si revisamos las tasas a las cuales ha ocurrido este decrecimiento de la población, vemos que también hay una aceleración. Cada vez este decrecimiento ocurre a mayor velocidad o en mayor proporción año con año. En la gráfica de abajo es el crecimiento interanual, es negativo desde los años 60. Sin embargo, las diferencias interanuales se han ido profundizando para alcanzar a ubicarse entre el menos punto 5 y menos punto 4 en el nuevo milenio. Entonces, esto es lo que podremos ver como una tendencia global. Sin embargo, cuando analizamos datos a otras escalas, vemos particularidades y diferencias. En la gráfica de arriba, por ejemplo, están los mismos datos del porcentaje de población rural por subcontinentes y vemos que África y Asia del Este y el Pacífico tenían en los años 60 una población casi completamente rural y sin embargo han decrecido, aunque no de igual modo. Mientras el este de Asia, el decrecimiento ha sido monstruoso, ya vamos a ver en la gráfica de abajo, en el África subsahariana, este decrecimiento ha sido mucho más suave. Por su parte, la Unión Europea y América Latina tienen otros patrones diferentes, no solo de la línea base, la cantidad de población rural que existía en los 60, sino cómo ha ido ocurriendo el proceso de despoblamiento. En la gráfica de abajo tenemos cuatro casos, ahora sí a nivel nacional y vemos, por supuesto, que el caso de China es llamativo. El despoblamiento rural que ha sufrido China desde los años 80 es agudo y a nivel global arrastra los datos, por eso producen estas tendencias tan marcadas a nivel global y este es uno de los temas de la política pública del actual presidente de China, Xi Jinping, toda una política muy interesante de mantenimiento de la población en sus lugares de origen, con esto de la China verde, la dinamización, la revitalización de las áreas rurales bajo las características chinas. Esto es un enfoque que hay que estudiar y entender. Por otro lado, vemos otros casos. India ha mantenido con altibajos, pero aparentemente sus tasas de despoblamiento son bastante constantes, negativas, pero pequeñas. Y España y México, por ejemplo, han tenido etapas de mayores tasas de decrecimiento y otras de mayor estabilidad. Con esto yo quiero mostrar que los contextos importan y que los procesos que ya hablamos de despoblamiento no puedan ser entendidos sin entender sus contextos y que necesariamente tenemos que saber la dependencia que existe entre los procesos que ocurren en las áreas rurales, sus contextos geográficos, políticos y culturales. Por otro lado, este despoblamiento, que lo que nos muestra es un cambio rural significativo, conlleva pérdida de funciones. Las áreas rurales tienen funciones enormes. Acá hay una lista como de 15 que podemos leer, no solo en la producción de alimentos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria de un país, sino el resguardo de agrobiodiversidad y sistemas alimentarios resilientes, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es otro nivel. Funciones ambientales, calidad, cantidad de agua, suelo, hábitats, regulación microclimática, función de paisajes, función demográfica y control territorial. En países con grandes extensiones, como México, como Argentina, como Brasil, como la Federación Rusa, la población rural, ocupa el espacio del territorio nacional y tiene una función demográfica importante en el control de los espacios geográficos, la preservación de saberes locales, oficios, modos de vida, de patrimonio histórico, ustedes lo han documentado ayer muy bien, el resguardo cultural de lenguas y dialectos, funciones educativas, de esparcimiento y una función filosófica que no deberíamos olvidarnos, que tiene que ver con los valores que se cultivan en las áreas rurales, más vinculados al sentido de comunidad, a la naturaleza, a la trascendencia, a la vida, que son valores distintos a los que se cultivan en las áreas urbanas. Entonces, con esto yo quiero que vayamos enfatizando que cuando hablamos de despoblamiento rural no es solo un hecho demográfico, estamos mostrando, es apenas un signo de un cambio rural que está caracterizando nuestro siglo y que nos va a llevar a algún lado. Pero ¿a dónde nos va a llevar este proceso? No es solo que se quedan las áreas vacías, hay pérdida de funciones. Y esto es lo que tendríamos desde la academia que apuntar de manera más fina, qué funciones estamos perdiendo. Por otro lado, el cambio rural en el siglo XXI reviste una alta complejidad del espacio geográfico. Estos procesos de cambio rural son escala dependiente, es decir, se interpretan de manera distinta según la escala a la cual son observados. Si agarro escalas muy locales puedo interpretar algunas cosas, como los estudios de caso que vimos hoy, pero si agarro un espacio más grande, una región, ya los procesos se interpretan de otra forma y si cambio la escala, la interpretación de los procesos también va a cambiar. Entonces, esto habla de esta relación entre la comprensión y la escala a la cual nosotros observamos los procesos de cambio rural. Por otro lado, el espacio rural no conforma un solo territorio. Este es un hecho que yo vengo también platicando desde hace tiempo con mis colegas, porque, bueno, es muy fácil decir el territorio. No hay un territorio. Hay muchos territorios que coexisten, porque el territorio es un espacio geográfico que ha sido delimitado o apropiado por procesos históricos sociales a lo largo del tiempo por sujetos concretos. Unos son los territorios administrativos, por supuesto, pero esos no son los únicos territorios. Hay territorios simbólicos, hay territorios funcionales, hay territorios que las personas utilizan en el día a día, es el espacio ocupado en satisfacer sus necesidades, hay territorios que conllevan símbolos e historia. Es decir, la construcción del territorio no solo obedece a los límites administrativos que ha impuesto el Estado-Nación. Los países que tenemos culturas, etnias, tenemos una tremenda complejidad territorial, porque las culturas, las etnias reconocen otros límites territoriales, que no tienen nada que ver con los límites del Estado-Nación, que son límites administrativos. Entonces, esto lo que hace es que tenemos que ver que espacio geográfico y territorio no son sinónimos. El espacio es la continuidad, de acuerdo a Milton Santos, geógrafo brasileño, el espacio geográfico es la continuidad de sucesos y hechos, y es un continuum, se habla del continuum geográfico. El territorio es un espacio con límites, hay una discretización del espacio geográfico. Entonces, cuando hablamos de territorio, tenemos que reconocer cuáles son los límites, quiénes son los sujetos que se apropian, controlan y disputan ese espacio geográfico, cuáles son los aspectos normativos desde las estructuras del Estado-Nación, pero cuáles son las reglas, los usos y costumbres de los habitantes locales que tienen en su cabeza otros límites territoriales. Entonces, cuando hablamos, en mi opinión, creo que hablar de territorio incorrecto, podríamos hablar de un conglomerado de territorios, es decir, como esta torta o pastel con muchas capas, con diferentes límites territoriales que operan en el mismo espacio geográfico. Si agarramos un punto en el espacio geográfico, va a haber muchos territorios que pueden normar lo que pasa en ese mismo punto. Y ahí esto genera complejidad y genera dificultades en la gestión del territorio, porque no hay un solo territorio, hay muchos territorios con muchas lógicas distintas. Entonces, a veces esto es difícil de entender y de operativizar, sobre todo cuando los límites administrativos son los que mandan, ¿verdad? Pero son los que mandan, pero no los únicos que existen. Esto es lo importante que hay que identificar y ser conscientes para revelar esta complejidad del espacio geográfico. Por otro lado, estos procesos de cambio rural empiezan a agudizar desigualdades espaciales. Obviamente, el espacio geográfico no es homogéneo, tiene muchas diferencias naturales, por relieve, por clima, por biodiversidad, pero también estas desigualdades espaciales son resultado de la acción humana y sobre todo de la acción de la historia y de la política pública. Entonces, hay regiones que son más dinámicas, más ricas, y hay regiones que aparecen como estancadas y pobres. Claro, a veces decimos, es su naturaleza, ¿no? El determinismo, eso, así te tocó ser estancado y pobre y perdemos de vista que son procesos, son resultado de procesos históricos. Es decir, hubo durante mucho tiempo políticas públicas que no supieron encontrar formas de desarrollar territorios o áreas menos favorecidas, sea por el acceso a los mercados, sea por su condición de suelo, clima y vegetación. Entonces, las desigualdades espaciales producen regiones más dinámicas, más ricas, también producen regiones que se estancan y generan bolsones de pobreza y empiezan a crearse brechas entre ambas regiones. Pero, ¿qué ocurre? Estas desigualdades agudizan injusticias territoriales. ¿A qué nos referimos con las injusticias territoriales? Bueno, las regiones que van quedando más estancadas y pobres no son atendidas suficientemente con la provisión de servicios a la población porque no es rentable llevar servicios para una población tan pequeña. Poco a poco o repentinamente van quedando excluida la población rural de derechos fundamentales y constitucionales. Cuando hablamos de injusticias, entramos en el marco de la normatividad y la ley y a darnos cuenta de que las desigualdades espaciales han derivado en injusticias territoriales. Si tú naces y vives en un espacio geográfico y en un territorio desfavorecido, gran parte de tus derechos fundamentales no van a ser satisfechos. Del mismo modo que si naces en un área dinámica, rica, etc. Al menos en educación, salud, acceso a la información y atención de una cantidad de necesidades que están reglamentadas, no solo en las constituciones, sino en los derechos fundamentales. Y finalmente, estos procesos no son estáticos, son procesos recursivos, como la gráfica que está aquí abajo. Al hablar de procesos recursivos, quiere decir que se retroalimentan, estilo bola de nieve o estilo avalancha, y a menos que haya una intervención, los procesos van a acentuar la condición preexistente. En este esquemita muy sencillo, podemos empezar pensando que el despoblamiento es el problema, o a lo mejor podemos pensar que el despoblamiento es la consecuencia. Pero supongamos que empezamos hablando que la gente migra, se va, eso produce más desigualdades espaciales, lugares más poblados y lugares menos poblados, eso acentúa la atención asimétrica por parte de las estructuras del gobierno, eso acentúa injusticias territoriales que producen un mayor deterioro de medios de vida en unas áreas que en otras, lo cual produce despoblamiento. Y esto genera lo que se llama trampas sistémicas, de las cuales es muy difícil escapar sin una atención sinérgica y planificada, y comprendiendo cuáles son las causas que están operando. Finalmente, para cerrar este bloque de cambio rural, yo quisiera vincular el cambio rural al desarrollo sustentable. Está indisolublemente ligado los cambios que están ocurriendo en las áreas rurales con el futuro de la humanidad, por supuesto. Si revisamos los tres grandes instrumentos de política pública global, podemos ver, y esto lo hice con bastante detalle, cómo aparecían las áreas rurales en estos instrumentos. En la Agenda 21, que fue el primer instrumento de política pública que surgió de la cumbre de Río de Janeiro en 1992, el énfasis en el capítulo 14 era frenar los impactos de la Revolución Verde en las prácticas agrícolas. Toda la agenda está destinada a sustituir las malas prácticas, las que se habían heredado en los años 70s, 80s, de la Revolución Verde, y reducir los impactos en contaminación, en pérdida de suelo, en pérdida de agrodiversidad. La agenda se dedica a eso. En el año 2000, ustedes saben muy bien, se inauguran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y bueno, esto fue un vaciamiento de los Objetivos de la Sustentabilidad. Fue un instrumento, como dicen algunos analistas, cocinado en una oficina entre Estados Unidos y la Unión Europea, y lo rural desaparece de la agenda global. Si ustedes recuerdan, son estos ocho objetivos muy lavados, y si ustedes los leen con atención, no nombran lo rural, no existe lo rural. No es por ser conspiranoica desde la perspectiva latinoamericana, pero en esos 15 años irrumpieron en nuestras áreas rurales todos los modelos neo-extractivistas en América Latina. Minería, compra de tierras, conflictos agrarios con las comunidades locales. Si agarramos cualquier país, desde Argentina hasta México, vamos a ver que esos 15 años marcaron un deterioro de las áreas rurales. Afortunadamente, en el 2015, hay un giro en voz de Ban Ki-moon, el último secretario de Naciones Unidas decente que hubo en este mundo, y fue una exigencia de considerar nuevamente a las áreas rurales, y de revisar los rezados que estaban en las áreas rurales, la multiescalaridad, la multidimensionalidad de la vida rural, la relación rural-urbano, la búsqueda de comunidades saludables, la integralidad, y una cantidad de elementos que son transversales en lo rural a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el planteo, y con esto termino esta parte, es que cuando hablamos de despoblamiento, necesitamos rascar más a fondo, y no entender que el despoblamiento es una causa, y que entonces todo lo otro. No, el despoblamiento es un signo de un cambio rural que tiene estos elementos y estas magnitudes, y que si no se atiende con atención, y cada país y cada región en su contexto, esto va a seguir evolucionando, y sus impactos, como en cualquier sistema complejo, son impredecibles. Entonces, yo lo que quisiera proponer es que, como academia interesada en los temas de innovación y cambio rural, vinculemos con más fuerza la innovación o el despoblamiento, que es un signo, con este análisis más integral de lo que es el cambio rural en el siglo XXI, y cómo el cambio rural va a impactar el logro o no de los objetivos de desarrollo sustentable al año 2030. Es decir, la pérdida de funciones de las áreas rurales no es solo demográfico, implica una cantidad de elementos que variarán de región en región, de acuerdo a sus particularidades. Pero son pérdidas de funciones que se pierden, no solo de las áreas rurales, sino de toda la región, y considerando las escalas de todo el país y de todo el planeta. Entonces, yo creo que hay que revalorizar por ese lado el papel de las áreas rurales, y para incidir sobre el cambio rural, hay que comprender las causas, identificar cuáles son las funciones que se pierden en cada contexto, anticipar los impactos, el what if, qué pasaría si esto continúa, la perspectiva, el papel de la perspectiva, incorporar la multiescalaridad, no olvidarnos de los vínculos interescalares, de ida y de vuelta, y todo para actuar, para encontrar caminos de acción. Creo que el papel de la academia, pues no es solo observar, sino generar bases para la acción. Entonces, bueno, con esto, creo que quedan planteados algunos elementos para entender la innovación rural como un campo emergente de estudio, de trabajo académico, pero también de acción. Entonces, para enmarcar por qué la innovación rural es un campo emergente, tenemos que remontarnos un poquito a los años 80, pues al fracaso de los modelos de desarrollo basados en la Revolución Verde y el extensionismo. Todos sabemos muy bien que en esas épocas, en los 60, 70, proliferó este modelo y tuvo, bueno, no tuvo los éxitos esperados, tuvo impactos negativos en gran parte de los sitios donde se aplicó y esto generó un vacío de modelos adecuados y de tecnologías apropiadas. Muy bien, la Revolución Verde no, pero que en cambio, por supuesto, empieza a emerger el enfoque de la agroecología que nos estuvieron hablando anterior, pero de manera marginal. En este contexto surgen los años 90 y 2000 la teoría de la innovación de corte neochumpeteriana, los 90 es el recambio luego de la caída del colapso de la Unión Soviética, el replanteo del libre mercado como la solución y por supuesto la teoría de Joseph Schumpeter fue maravillosa para explicar cómo se producía el crecimiento económico, el crecimiento económico, no el desarrollo económico, el crecimiento económico en un contexto de libre mercado. Fue una teoría arrolladoramente exitosa por su capacidad de explicar. Claro, fue gestada en Estados Unidos en la década de los 30, validada en la Europa industrial de los años 60, 70 y la teoría cuadró perfectamente y fue muy adecuada para la economía de mercado, basada en el cambio tecnológico acelerado, el crecimiento económico, la concentración de la riqueza y por supuesto derrama económica en los centros urbanos. A partir del éxito de esta teoría hubo un traslado casi mecánico a las actividades agrícolas y dio origen a todo este enfoque de sistemas agrícolas de innovación, agronegocios y toda esta idea de la innovación en el campo tiene que ver con la tecnificación agrícola, con el incremento de los rendimientos, o sea, la obsesión por incrementar los rendimientos agrícolas y producir agronegocios. Ese es el enfoque de la innovación agrícola que recoge los postulados de la innovación, de la teoría ortodoxa de la innovación. Sin embargo, en los años 2000 también aparecen las críticas a este enfoque y irrumpe el enfoque de innovación social y otras variantes que se desarrollan a partir de esto. Entonces, con la aparición del enfoque de innovación social que ayer también nos estuvieron platicando, se empieza a replantear cómo podemos concebir y conceptualizar la innovación en contextos rurales que no son los adecuados para los modelos de intensificación agrícola. Entonces, esto es lo que da lugar a esta cadena conceptual, esta evolución conceptual que nos lleva al campo emergente de la innovación rural. Para hacer un recorrido muy rápido podemos reconocer y hay que hacerlo el alto impacto de la teoría neochumpeteriana, su enorme influencia en la política pública, en la orientación de la toma de decisiones, del presupuesto, de los programas y planes de gobierno, la inversión pública y la investigación científica. En México tuvimos desde el 2000 al 2015 una cantidad de fondos de investigación todos metidos en innovación tecnoeconómica, innovaciones de mercado, transferencia de dinero público a las empresas para hacer investigación en innovación y una cantidad de esquemas que finalmente vaciaron de posibilidades estudiar y explorar otros enfoques de innovación. La emergencia de la innovación social fue una gran ayuda porque instaló en el debate público y en la agenda pública otra dimensión de la innovación basada no en la motivación económica sino en la motivación social en la motivación ambiental con este argumento irrefutable de que los seres humanos no siempre buscamos mejorar para ganar dinero buscamos mejorar para sentirnos mejor para resolver problemas para crecer como comunidad pero no para ganar dinero ese argumento por supuesto es irrebatible y bueno generó todo este enfoque que busca inspirar acciones sociales el emprendedurismo social el grassroots innovations mucho entusiasmo y podemos decir que hoy es un campo consolidado en sus premisas como en sus bases metodológicas sobre esto surge la innovación rural es decir la innovación rural abreva de algún modo de esta trayectoria de la innovación no chumpeteriana y la innovación social y es una respuesta en mi opinión al cambio rural es un campo de investigación que está en desarrollo que es muy incipiente aún y es un área de acción donde convergen otra vez y por supuesto una diversidad de enfoques y en una simple una googleo muy suave de qué es innovación rural bueno aparece todo esto la OSD con su enfoque de innovación rural muy chumpeteriano hay que hacer redes y para exportar y hacer mejoras tecnológicas lo mismo este centro gringo rural innovation lo mismo la plataforma europea no la conozco pero creo que le apunta a los hubs de innovación van todos por ahí ahora nos conocimos con territorios activos de España por suerte nosotros en América Latina en México Colombia Argentina formamos una red latinoamericana para la innovación rural y podemos seguir buscando y van a aparecer el enfoque desde India que hace mucho más énfasis en la tecnología y en las soluciones tecnológicas para la enorme población rural y otros que habrá que saber porque esto es como la torre de Babel en realidad que es innovación rural depende quien lo analice entonces con esto por supuesto creemos desde la academia que necesitamos avanzar hacia una teoría de la innovación rural y que se conforme como tal con definiciones con relaciones causales con un cuerpo conceptual un método de construcción una teoría que permita anticipar no predecir anticipar los futuros y también una teoría que sea útil a la toma de decisiones útil al diseño de programas planes y modelos de intervención esto creemos que es por ahora el punto en el cual estamos y sobre el cual hay que seguir trabajando entonces bueno tratando de empezar por el principio de lo de una teoría que una definición bueno ¿qué es innovación rural? bueno uno puede si busca un poquito las primeras definiciones que yo encontré aparecen en el 2007 es la incorporación de lo nuevo en la vida rural sin embargo nosotros creemos que hay que aislar un poco más fino sobre esta primera definición y bueno proponemos que son los procesos que ocurren en espacios rurales a cualquier escala e intensidad esto abarca desde los espacios muy locales hasta regiones completas que involucran la generación diseminación y adopción de nuevas ideas artefactos procedimientos relaciones sociales o arreglos institucionales o que emergen de la reformulación de conocimiento local preexistente creemos que este es un elemento importante que marca la innovación rural que no es solo la producción de nuevo conocimiento sino la reformulación del conocimiento local ante los nuevos retos acá hay mucha tela de donde cortar y por ahí tenemos que trabajar más y el propósito de la innovación rural es enfrentar con soluciones creativas problemas económicos sociales ambientales viejos que están no resueltos actuales o futuros que afectan o puedan afectar a los territorios y a sus actores sociales relacionados y con esta definición hay tres elementos importantes uno es el enfoque geográfico el espacio el territorio y las relaciones espaciales que hay que por supuesto considerar la integración de conocimientos incluido local y la multidimensionalidad de los procesos de innovación a veces es muy difícil clasificar yo te escuchaba ayer Víctor voy a clasificar que a veces es muy difícil clasificar porque en realidad las motivaciones son múltiples se imbrican nosotros optamos bueno cuál es la principal motivación pero a veces puede ser injusto porque uno no está en los zapatos del otro entonces bueno esto nosotros optamos por decir aceptar la multidimensionalidad de los procesos y nos por el momento nos ahorramos lo de la clasificación pero ya luego lo platicamos hay que trabajar la gestión del conocimiento con redes que incluyen respeto e inclusión de conocimientos locales redes horizontales solidarias en fin una cantidad de cosas que siguiendo las premisas de la teoría ortodoxa de la innovación pero adquieren sus particularidades cuando trabajamos en contextos rurales promover el aprendizaje social que ocurre y solo ocurre en redes cuando hay redes activas que funcionan como tales y finalmente hay que trabajar los modelos de intervención los modelos predominantes son los de transferencia de tecnología y el extensionismo es decir va alguien externo al lugar a explicar mostrar etcétera los hubs de innovación que son como centros donde la gente se conecta y puede intercambiar intereses y conocimientos los living labs esos son como los modelos que uno encuentra más mencionados nosotros trabajamos con este enfoque transdisciplinario que es un cuerpo organizado de ideas conceptos y teorías es una forma rigurosa de hacer ciencia con la sociedad que supera a la ciencia ciudadana en varios aspectos y bueno que tiene estas características apunta a la co-construcción de conocimientos vincular el conocimiento con la acción y la reflexión colectiva como ejes del modelo con base en esto nosotros diseñamos un modelo transdisciplinario de intervención para la innovación rural es transdisciplinario porque lo co-diseñamos con técnicos comunitarios y grupos locales y coincidimos en que un modelo de intervención debe tener dos patas un marco ético y un marco metodológico y que estas dos cosas no pueden ir separadas porque cuando uno interviene y propone cosas no está despojado de intereses y uno tiene que establecer reglas para lidiar con los intereses que puedan surgir y eso es un aspecto ético entonces bueno no me da tiempo porque quiero avanzar ¿cuánto tiempo me queda? ¿un minuto? ¿ya hablé 45 minutos? ok ahí voy ya voy muy rápido entonces bueno no me da tiempo de explicar el modelo de intervención si alguien tiene interés con todo gusto lo conversamos ya lo hemos aplicado en varios lugares en varias comunidades en varias regiones lo estamos trabajando ahora y la verdad está generando muy buenos resultados entonces ¿qué pasa? ¿cuál es el caso mexicano? México ustedes saben es un país montañoso tenemos tenemos una población rural de 25 millones de personas del 20% de la población hay una altísima agrobiodiversidad también restricciones naturales que tienen que ver con las montañas el clima relieve suelos hay una fuerte herencia colonial y las áreas rurales han sido subvaloradas en los últimos 500 años probablemente esto ha producido exclusión pobreza inducida una mala intervención del estado en las áreas alta vulnerabilidad social todo esto ha llevado a la migración forzada a la incursión de grupos de delincuencia organizada en las áreas rurales y sobre todo esto hay más los efectos del cambio climático que por cierto están apareciendo en todas nuestras áreas entonces además de eso tenemos conexiones transfronterizas que tienen que ver con los flujos de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos que agregan a toda la complejidad del medio rural un elemento que bueno agudiza mucho las tensiones que ocurren a nivel nacional y finalmente ya ya fue el avance las áreas rurales están por supuesto cooptadas por los grupos delincuencia organizada que bueno han operado con mucha impunidad en los últimos 30 años para abastecer de drogas al principal mercado de drogas que es Estados Unidos de América entonces operar trabajar en las áreas rurales como vemos tienen estas particularidades en México nosotros trabajamos en esta región de Michoacán que se llama el Bajo Balsas es un corredor también conocido como Tierra Caliente entre los estados de Jalisco Michoacán y Guerrero es una zona difícil por el clima es trópico seco montañas y aislamiento y también muchas décadas de mala intervención del estado en todas estas áreas antes se decía abandono pero ya ya leí que los que estudian esto ya no dicen abandono porque abandono es no me olvidé no hay abandono acá todos ven deciden no hacer o deciden hacer de un modo entonces ya están haciendo un giro mala intervención del estado no abandono del estado es una zona de altísima biodiversidad y mucha dispersión rural estas son las situaciones con las cuales nosotros tenemos que trabajar son pequeñas comunidades inmersas en paisajes de montaña con muchísimas dificultades de acceso por supuesto sin cobertura de internet ni ninguna de estas cosas que podrían facilitar varias de las cosas que se estuvieron discutiendo allá ayer son zonas con muchos contrastes estacionales entre lluvias y secas hay mucha carencia de agua creo que aquí también hay problemas hídricos el agua es un factor determinante de todo y sobre esto bueno cada vez es más frecuente las crisis de sequía en la región y por supuesto esto agudiza viene a agudizar toda una situación de vulnerabilidad preexistente nosotros trabajamos con ejidos comunidades y gobiernos locales los municipios y siguiendo nuestro marco metodológico trabajamos sobre problemáticas localmente definidas o sea definidas de manera colectiva en cada área cada comunidad cada ejido hay nuestras premisas es fortalecer las instituciones locales fortalecer la organización la construcción de capacidades locales y líneas de trabajo que van surgiendo en función de los intereses y las necesidades locales nuestro modelo de intervención evolucionó ayer escuché con mucha atención al colega que habló de la intervención social y de cómo había ido cambiando su método y yo digo pues es que es normal así es si no fuera si algo estamos haciendo mal por supuesto que va evolucionando nosotros empezamos trabajando con investigación participativa pasamos a ciencia ciudadana manejo adaptativo y ahora trabajamos desde el modelo de investigación transdisciplinaria que es un enfoque más consolidado y hemos estamos desarrollando dos proyectos uno terminó la innovación rural en territorios olvidados se llamó y ahora trabajamos con innovación para la seguridad hídrica más relacionado con innovación tecnológica pero con fines sociales no con fines de mercado entonces esto es lo que estamos haciendo ya voy terminando trabajamos mucho con promotores comunitarios de la región dirigentes rurales y jóvenes que tienen planes de quedarse en la región ellos son como los actores con los cuales trabajamos mucho en todos estos aspectos desde los aspectos conceptuales informática comunitaria y técnicas de investigación intervención que también ellos están interesados cómo hacemos para platicar esto para levantar encuestas para discutir temas es muy interesante el proceso que ocurre estas son algunas actividades que hacemos estos chicos de acá arriba son técnicos comunitarios dirigentes mujeres jóvenes en fin el marco metodológico involucra a toda la comunidad de diferente manera cada uno tratamos de entender las perspectivas de cada grupo o sector y bueno también este trabajo derivó en la creación y fortalecimiento de cooperativas de producción orgánica en este caso de jamaica orgánica de pescadores en el embalse de la presa de infiernillo las cooperativas nosotros dimos es el brazo económico elegido de la comunidad es el que le permite tener actividades económicas y aspectos de conservación comunitaria monitoreo de fenología para crear viveros reforestación monitoreo de fauna local y una serie de elementos que surgen como interés de las comunidades y que llevan a incorporar o a desarrollar lo nuevo lo nuevo para quién para las comunidades por lo tanto es innovación para las comunidades es algo nuevo para mí para un contexto particular entonces con esto termino quiero en mi opinión tenemos tres retos importantes uno identificar el cambio rural del siglo XXI como un proceso complejo contexto dependiente multiescalar y con consecuencias impredecibles que ya no es solo el despoblamiento el despoblamiento de nuevo es el signo de algo más profundo que está pasando y que tenemos que aprender a entenderlo y a explicarlo se necesita avanzar más rápido para detonar y sostener procesos de innovación multidimensionales para el desarrollo rural sustentable en conglomerados territoriales completos es decir cómo vinculamos lo local con lo regional los territorios administrativos con los territorios simbólicos es decir si escarbamos más hay una complejidad que tenemos que entender que si no la entendemos y no la incorporamos en nuestros modelos no va a dar los resultados esperados en los tiempos que necesitamos y lo último se requieren nuevos modelos de intervención y estos van a confrontar las prácticas académicas las inercias sociales y las políticas establecidas los nuevos modelos de innovación como todo innovador confronta confronta lo pasado y creo que como académicos tenemos que estar discutir si estamos dispuestos a cambiar nuestras prácticas académicas si es que queremos en serio honestamente contribuir en algo creo que este seminario y la red y todos los interesados estamos haciendo un buen trabajo para consolidar a la innovación rural como un campo emergente de investigación intervención social y acción política pero nos faltan desarrollar bases conceptuales explicativas metodológicas y hacer apuestas más altas desde la academia y con un mayor compromiso universitario sinceramente este es un tema que yo también discuto mucho con mis colegas cuáles son nuestras apuestas desde la academia desde una posición privilegiada ciertamente entonces bueno con esto termino y les vuelvo a agradecer su atención y su paciencia gracias